Bienvenidos todos ustedes que nos siguen a través de redes sociales, internet, radio y televisión, a esta celebración eucarística transmitida desde la repilla oratorio de la Casa Episcopal del señor arzobispo de Morelia, Monseñor Carlos Garfias Melros. Iniciemos cantando. Venimos hoy a tu altar a cantarte el Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Tú creaste la risa, la paz y la dicha, la felicidad. Tú haganos la vida, nos das tus riquezas, tu eterna amistad. Venimos hoy a tu altar a cantarte el Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, les saluda a todos con mucho cariño. La paz esté con todos ustedes. Y con el Espíritu. Estamos celebrando el décimo primer domingo del tiempo ordinario. Jesús nos sigue enseñando y mostrándonos el reino de Dios. Dejemos que su palabra penetre en nuestros corazones y produzca el fruto deseado. Dispongámonos a participar de estos sagrados misterios, reconociendo ante Dios que somos pecadores. Con dolor y arrepentimiento de nuestros pecados, pidamos al Señor perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y los lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, Señor, tenga misericordia de nosotros, Señor, tenga misericordia de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, Señor, tenga misericordia de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, Señor, tenga misericordia de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, Señor, tenga misericordia de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Gloria, 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 al Señor Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Señor, Dios Todopoderoso, Señor, Señor, Eco rulingo, Jesucristo. Señor, Hijo único Jesucristo. Señor, Dios Todopoderoso, bien hecho de que Dios hijo conmigo. Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica, atiende a nuestra súplica. Tú que estás a la derecha de Padre, ten piedad, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. 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 Oremos. Amén. 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 Todos los árboles del campo sabrán que yo, el Señor, humillo los árboles altos y elevo los árboles pequeños, que seco los árboles los años y hago florecer los árboles secos. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Palabra de Dios. ¡Qué bueno es darte gracias, Señor! ¡Qué bueno es darte gracias, Señor! ¡Qué bueno es darte gracias, Dios Altísimo, y celebrar tu nombre, pregonando tu amor cada mañana y tu fidelidad todas las noches! ¡Qué bueno es darte gracias, Señor! Los justos crecerán como las palmas, como los cedros en los altos montes, plantados en la casa del Señor, en medio de sus atrios darán flores. ¡Qué bueno es darte gracias, Señor! Seguirán dando fruto en su vejez, frondosos y losanos como jóvenes, para anunciar que en Dios, mi protector, ni maldad ni injusticia se conocen. ¡Qué bueno es darte gracias, Señor! De la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, siempre tenemos confianza, aunque sabemos que, mientras vivimos en el cuerpo, estamos desterrados, lejos del Señor. Caminamos guiados por la fe, sin ver todavía. Estamos, pues, llenos de confianza y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. Por eso procuramos agradarle, en el destierro o en la patria, porque todos tendremos que comparecer ante el Tribunal de Cristo, para recibir el premio o el castigo por lo que hayamos hecho en esta vida. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. La semilla es la palabra de Dios, y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra, vivirá para siempre. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Evangelio, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud, El reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra, por sí sola, va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les digo también, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que, cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos, y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas, semejante les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba, sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor. Gracias. Queridos hermanos, me alegra mucho que podamos encontrarnos para celebrar la Eucaristía en este domingo decimoprimero del tiempo ordinario. Ahora, la Palabra de Dios sigue iluminándonos, el Reino de Dios se sigue siendo presente entre nosotros y hoy nos lo presenta Cristo a través de parábolas. Además, el Reino de Dios se parece a un grano de mostaza, a la semilla que el sembrador siembra en el campo y va en su proceso de fecundación, de transformación hasta llegar a dar fruto. Y así nos presenta Cristo el grano de mostaza, siendo una semilla la más pequeña, llega a ser un árbol que da sombra y el árbol que atrae hacia sí a los pájaros para que busquen la sombra que les ofrece el Reino de los Cielos. ¿Cómo podemos entender nosotros estas parábolas referidas al Reino de los Cielos como hoy se da en medio de nosotros en estas realidades que vivimos en nuestro tiempo? ¿Cómo está presente el Reino de los Cielos en la pandemia? ¿Cómo está presente el Reino de los Cielos en la violencia y en la inseguridad? ¿Cómo está presente el Reino de los Cielos en la pobreza, en la marginación, en la agresión de unos con otros? ¿Cómo está presente el Reino de los Cielos? Y tomo una palabra que nos decía la segunda lectura, el Reino de los Cielos es confianza, el Reino de los Cielos es comprensión y respeto, el Reino de los Cielos es diálogo y perdón. Palabras que siguen utilizándose en nuestros lenguajes, pero que pareciera que cada vez nos dicen menos, o cada vez se las queremos aplicar al otro y nos queremos exonerar nosotros mismos. Confiar, comprender, respetar, perdonar, el Reino de los Cielos es esa experiencia, es esa semilla que Cristo deposita en nosotros, esa semilla de mostaza que deposita en nosotros el día de nuestro bautismo, para que lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos, lo que hacemos, se integre, se una y se puede convertir en presencia del Reino, porque Dios me da su bondad y su misericordia a su confianza y me invita para que yo dé confianza, la misericordia a mis hermanos. y en ese ir y venir se va construyendo el Reino de los Cielos, que es esa semilla que se siembra en el campo, esa semilla de mostaza y que en el silencio, en el germinar que se da con la tierra, con la semilla, con el agua, con todos los procesos de desarrollo de una semilla, se va expresando. ¿Cuánto significa que el Reino de los Cielos para nosotros nos lleve a pensar, a sentir, a actuar, a decir como discípulos de Cristo? El discípulo que sabe causar su enojo, que sabe transformar su miedo, que sabe transformar su descontencia y su recero, que sabe descubrir en su tristeza la presencia de Dios para desde la tristeza la vida, desde el miedo hacer surgir el valor, el arrojo, la decisión, desde la rabia y el enojo hacer surgir la bondad y la confianza y la cercanía con el otro. camino de reino, reino de Dios sembrado entre nosotros. Los invito a todos para que hagamos que este reino de los cielos siga presente entre nosotros. Esposémonos por vivir la confianza, el respeto, la comprensión, el perdón y construir la unidad y la paz que son expresiones de la presencia de Cristo resucitado entre nosotros. Ahora, después de la elección que tuvimos el domingo pasado, esperamos que todos vayan aceptando los resultados de las elecciones y todos los ganadores y los perdedores puedan volverse colaboradores para dar respuesta a las situaciones que nos desafía la realidad de hoy y poder buscar el bien común para que nuestro pueblo, nuestros feligreses hagan presente el reino de Dios y se refleje en esa expresión confianza, unidad, reconciliación, paz. Que la Santísima Virgen Universidad de la Salud, San Bernal de Jesús Manuel Montoya y el Bernal Catabasco de Quiroga nos acompañen y intercedan por nosotros para que seamos semillas del reino y lo reflejemos en la armonía, en la confianza, en el perdón, la reconciliación y la paz que vivamos entre nosotros. Demos una respuesta a la palabra del Señor que hemos escuchado reclamando nuestra fe. Digamos todos el símbolo de los apóstoles. Creen Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto e insecutado, descendo a los infiernos al terreno de los muertos, subiendo a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso, desde ella deberían juzgar a los muertos. Creador del Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunidad de los santos, el talón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, al Señor que conoce lo que está escondido en nuestros ojos y sabe cuáles son las verdaderas necesidades de los hombres. A cada petición nos unimos en oración diciendo Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Oremos por la Santa Iglesia para que Dios nuestro Señor aumente el número de sus fieles, aleje de ella toda división y escuche las plegarias que le dirigen todos los cristianos del mundo. Oremos. Te rogamos, Señor. Oremos también a nuestro Señor por los gobernantes de nuestra patria y de todos los pueblos para que Dios les dé sabiduría y fuerza para gobernar y dirigir con paz y justicia el pueblo que tienen encomendado. Oremos. Te rogamos, Señor. Oremos también por los que están lejos de su hogar para que nuestro Señor les conceda un viaje feliz, retornar con salud a sus familias y la realización plena de los proyectos de su viaje. Oremos. Te rogamos, Señor. Oremos también a nuestro Señor por los que hoy nos hemos reunido aquí en su nombre y por nuestro Señor Arzobispo Don Carlos Garfias Merlos que preside para que nuestro Señor escuche nuestras oraciones y nuestras peticiones les sean siempre agradables. Oremos. Te rogamos, Señor. Escucha, Señor, nuestras oraciones y fortalece la fe del pueblo cristiano para que nunca se enorgullezca ante la prosperidad ni se desanime ante la adversidad, sino que todo sepa reconocer y experimentar que tú estás cerca de nosotros y nos acompañas en el camino de la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ofrezcamos al Señor junto con los dones de pan y vino nuestros esfuerzos para la construcción del reino de Dios en este mundo comprometiéndonos con su voluntad. Cantemos. En tus manos divinas de Padre hemos puesto, Señor, nuestro mundo. En tus manos divinas de Padre hemos puesto, Señor, nuestro mundo. estos brazos que le van a leves las ofrendas de vino y de pan. En tus manos divinas de Padre hemos puesto, Señor, nuestro mundo. Esta tierra, la prada con pena donde brilla velada tu luz en tus manos divinas de Padre hemos puesto, Señor, nuestro mundo. en tus manos divinas de Padre hemos puesto, Señor, nuestro mundo. Hagamos oración para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios sea agradable a Dios, Padre todopoderoso. El Señor que no va a ganar el alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueva. concedemos, Señor, que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y el alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Él es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestra salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno necesitas reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo a los hijos dispersos por el pecado para que tu pueblo congregado a imagen de la Unidad Trinitaria fuera reconocido como Iglesia cuerpo de Cristo y Templo del Espíritu para la alabanza y tu sanidad infinita. Por eso unidos a los coros angélicos te aclamamos llenos de alegría cantando Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Hosanna Hosanna en el cielo Santo es el verdad Señor fuente de toda santidad por eso le pedimos a los hijos estos dones con la acción de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan cuando te gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será denominada por ustedes y por muchos para el perdón de nuestras pecadas hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos has sentido servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el Papa Francisco con nuestro obispo Carlos sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo no hay toda gloria por los siglos de los siglos amén fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a cantar Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación ni líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concedernos la paz en estos días para que lleguemos por tu misericordia vivamos siempre heridas de pecado y protegidos de toda perturbación y transformamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concedle la paz y la unidad que eres reina por los siglos amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu en Cristo que ha resucitado intercambiamos un signo de comunión fraterna corredero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros corredero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros corredero de Dios que quitas el pecado del mundo danos planos la paz hermanos este es Jesucristo el Cordero de Dios que interpecaba del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor Dios el Hijo de que entres en mi casa el Hijo de que no la paz de que no la paz de que no de que no la paz de que no la paz seguimos invitándolos para que desde sus hogares se unan a Jesús a través de esta comunión espiritual Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás aquí en la Sagrada Eucaristía que me ves que me oyes te adoro con profunda reverencia te pido perdón de mis pecados y gracia para ser un fruto esta comunión espiritual te agradezco por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta Eucaristía te pido tu ayuda para ponerlos por obra Madre mía Inmaculada San José mi Padre Señor Ángel de mi guarda intercedan por mí en la Sagrada Eucaristía en la Sagrada Eucaristía Máscara en la Sagrada Eucaristía Toc 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 Oremos, Señor, que esta santa comunión que acabamos de recibir, así como significa la unión de los fieles en ti, así también lleve a efecto la unidad de tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Amén.